Quieres ser amigo, que valoras el sentido, ha servido el Señor. No quieres ser muerto, no te arrepiento, no te arrepiento, no te arrepiento. No quieres ser muerto, no te arrepiento, no te arrepiento. No quieres ser muerto, no te arrepiento. No quieres ser muerto, no te arrepiento. No quieres ser muerto, no te arrepiento. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo